Para los niños, Juan, mi amada, los hijos de Luchito Pérez Adalberto y Santiago, los hijos del doctor Solín ¡Ay, hombre! Me di mi amor porque creí que era sincera Pero cuando me di cuenta que me engañaba traicionera Te dejé de amar para no herir mis sentimientos Lo pude lograr y te borré el pensamiento Lo pude lograr y te borré el pensamiento Porque un hombre bueno no se merece que sufra mucho Menos por una mujer que no es digna de quererla Yo te llamo traicionera porque heriste mis sentimientos Yo te creí tan buena cuando te amaba en aquel momento Por eso ahora me marcho para no tener de ti ni un recuerdo Yo me voy, yo me voy de mi pueblo Yo me voy, yo me voy, me voy bien lejos Para no tener que mirarte cuando andes por las calles de mi pueblo Deje de amarte Deje de amarte Pa' no mirarte Pa' no mirarte Deje de amarte Y niñeros Hoy se Martínez y Wilter Quesada Cuando se quiere se puede En San Andrés Córdoba Leider Méndez El consular Blanco En Calamar Bolívar Nunca pensé Que ibas a hacer eso conmigo Yo te di mi querer Pero tú no me distes cariño ¿Yo qué voy a hacer Si no fui correspondido Me tocó perder ¿Yo qué hago si me das olvido? Me tocó perder ¿Yo qué hago si me das olvido? Tendré que aguantarme Hasta que encuentre otro cariño Que sepa corresponderme Y no me engañes Como lo hiciste tú conmigo Mujeres de tu clase En este mundo no se consideran Y si son como tú Que no son sinceras Es cuando menos Por eso ahora me marcho Pa' no tener de ti Ni un recuerdo Y yo me voy Y yo me voy De mi pueblo Y yo me voy Y yo me voy Me voy bien lejos Pa' no tener que mirarte Cuando andes Por la calle de mi pueblo Deje de amarte Pa' no tener que mirarte Cuando andes Por la calle de mi pueblo Deje de amarte Deje de amarte Pa' no mirarte Pa' no mirarte Deje de amarte Deje de amarte Yo me voy Y yo me voy Y de mi pueblo Yo me voy Y yo me voy Me voy bien lejos Pa' no tener que mirarte Cuando andes Por la calle de mi pueblo Deje de amarte Pa' no tener que mirarte Cuando andes por la calle de mi pueblo Deje de amarte Y yo me voy, yo me voy De mi pueblo Y yo me voy, yo me voy